Es tu mirar de color azul Me quiere amar o robar mi luz Es verdad, me divides tú Vino y agua, me voy a elegir aún Como esa noche sentirte, hazlo una vez más Más, en los sentimientos tan negras el cielo tocar He corrido por la cuna con los globos Yo lloré solo por ti, solo por ti Por las calles más oscuras a la luna Llegaré solo por ti, solo por ti Amor bosqueta, me extraño y aliviar La ira que me hace a morir, todo por ti He corrido por la cuna con los globos Yo lloré solo por ti, solo por ti Para llegar a ti Para llegar a ti Para llegar a ti Para llegar a ti Te haces mi piel Te haces mi piel, lo haces bien A lugares que nunca llegué A ciegas yo, te seguiré Barreras hoy, derribaré Como esa noche sentirte, hazlo una vez más Más, en los sentimientos tan negras el cielo tocar He corrido por la cuna con los globos Yo lloré solo por ti, solo por ti Por las calles más oscuras a la luna Por las calles más oscuras a la luna Llegaré solo por ti, solo por ti Amor bosqueta, me extraño y aliviar La ira que me hace a morir, todo por ti He corrido por la cuna con los globos Yo lloré solo por ti, solo por ti Para llegar a 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 ti He corrido por la cuna con los globos Yo lloré solo por ti, solo por ti Por las calles más oscuras a la luna Llegaré solo por ti Solo por ti Amor bosqueta, me extraño y aliviar La ira que me hace a morir, todo por ti He corrido por la cuna con los globos Yo lloré solo por ti Solo por ti Para llegar a ti Yo lloré solo por ti Yo lloré solo por ti Yo lloré solo por ti